Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo Speedbill tras eones, los últimos Speedbill que estamos subiendo al canal. Sabéis que han sido de colaboraciones que hemos hecho así en plan muy grandes con varios teamers y bueno, quiero volver a retomar las construcciones así como que normales en el canal. Así que vamos a empezar hoy con esta pequeña construcción. No tengo mucho que deciros sobre esta casa porque la verdad es bastante sencillita y como siempre es algo que no tenía planeado. Yo iba con una idea, ha salido otra. Pero bueno, ya sabéis que a mí me pasa eso continuamente. Como podéis ver es una casa bastante chiquitilla, tiene dos plantas. Aunque la planta de arriba es simplemente el dormitorio ¿vale? El dormitorio que vais a encontrar en esta casa. El resto está todo en la planta abajo, que bueno, tiene por lo típico de siempre un salón, una cocina con comedor, ¿vale? Lo junté, lo hice junto y luego un pequeño baño más en la parte trasera que podéis encontrar en la casa, completamente decorada, así como para poder hacer barbacoas y algún tipo de fiesta y demás. Y bueno, la verdad que como os estaba diciendo es bastante sencillita. Es todo con contenido del juego. He utilizado, si no me equivoco, creo que prácticamente todos los packs que yo tengo actualmente, ¿vale? Y nada de contenido personalizado. Sabéis que últimamente, bueno, últimamente no. Hace bastante, bastante tiempo la verdad que no construyo nada con contenido personalizado. Ni siquiera en las series del canal, la verdad creo que en cierto modo estoy empezando a preocuparme, ¿vale? Porque esto es muy raro en mí. Pero hace un tiempo dije de... O sea, me puse como propio reto, ¿vale? A mí misma de intentar construir más con contenido del juego. Y la verdad que es que ha funcionado porque no me descargo nada de contenido personalizado para el juego. Quizás porque a lo mejor, evidentemente, pues, ralentiza muchísimo el juego, ¿vale? Y bueno, aunque la verdad muchas veces siento que me faltan según qué cosas para las ideas que se me ocurren, pues intento apañármelas un poco con lo que el juego no está. Así que no tiene nada de contenido personalizado, todo contenido del juego, ¿vale? Y bueno, como veis la verdad la construcción es súper sencillita y la decoración la verdad que también. No cogí ningún estilo en especial, ¿vale? Sino más o menos lo que, digamos, me iba saliendo o se me iba ocurriendo. Lo que sí vais a ver es que según qué sonas de la casa, pues tiene como una paleta de color bastante definida, ¿vale? No he usado una paleta de color para la casa entera, sino que he ido como por zonas, ¿vale? Veréis que la cocina predominan sobre todo azules. Lo que sería la zona de salón predominan sobre todo los colores beige y rosados y un poco de blanco también. Y veréis que la parte de arriba, que sería la habitación, predomina sobre todo el color gris, el color negro, al igual que en el baño, ¿vale? Predomina el blanco y el negro. Como os digo, no ha sido nada pensado, sino que a medida que iba colocando pues los muebles principales, pues ahí me he ido un poquillo adaptando con decoración y demás. Y bueno, la parte exterior tiene bastante decoración de plantitas y demás. Yo creo que quedó todo como que muy mona, ¿no? Y la parte de atrás, pues exactamente lo mismo, lo que os dije, la zona para barbacoa y luego el resto, pues decoración en general, plantitas por aquí y por allá. Y ya sabéis, ¿no? Cuando me da con las plantas, pues me da bastante fuerte. Así que bueno, yo os voy a dejar con lo que queda de construcción. De todas formas, sabéis, para los que no os gusta ver los vídeos completos o queréis saber ya exactamente cómo ha quedado todo, al final del vídeo siempre pongo las imágenes con el resultado final. Y bueno, que sepáis que ya tenéis esta casa para descargar en la galería del juego, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, sabéis que podéis darle like, que podéis compartir el vídeo, que en los comentarios podéis dejarme todo lo que queráis. Y nada, muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Terminazzi! Y�sterna Y jasterna Y Y Y Yo Gracias por ver el video. 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 Gracias.